. En la brecha de un siglo XX que empezaba tarde,... ...esperando el fin ansioso de la Primera Guerra Mundial,... ...una nueva conciencia, labrada en las penumbras decimonónicas,... ...despuntaba casi con atrevimiento juvenil. En España, un grupo de poetas,... ...compadres de correrías y de ensoñaciones poéticas,... ...conformaban un parnaso suculento que se convertiría con el tiempo,... ...en estructura raíz de la España moderna. La Residencia de Estudiantes de Madrid ofrece, hasta el 28 de febrero,... ...una exposición que conmemora el nacimiento y evolución... ...de un grupo de literatos ejemplar, la Generación del 27. El 27 era un grupo de amigos, unos más, otros menos,... ...amistades también cambiantes. Amistades que cambiaron con el tiempo. No eran amistades eternas. ...que luego, si hay tiempo, podemos ver también algún ejemplo. Y, al principio, este grupo... ...sigue por una vía de... ...en la línea de Ortega, en la línea de la deshumanización del arte,... ...bien entendido lo que es la deshumanización del arte. El 1 de enero de 1927, salía el primer número de la Gaceta Literaria,... ...periódico de las letras, obligado, en palabras de Ortega,... ...a excluir toda exclusión. Un coro vibrante de voces, de la más variada tonalidad,... ...plasmaba en sus textos un espíritu profundamente internacionalista... ...y un afán compartido por renovar España. La generación del 27, cronológicamente,... ...es la heredera de la generación del 14, que es la... ...o novecentista, que es la promocionada, digamos,... ...o liderada por Ortega y Gasset. Entonces, esta generación del 14, con respecto a la anterior del 98,... ...tiene la singularidad de que piensan que lo importante... ...es la integración en el contexto europeo. De ahí la diatriba tan importante que hay entre Unamuno y Ortega,... ...sobre la conveniencia o no de europeizar España. Los primeros números de la Gaceta referían sugestivos debates... ...en torno a la idea de si el literato debía o no inmiscuirse... ...en los asuntos de la política. Como lugar de confrontación de ideologías, de creencias y de tendencias,... ...tanto se precipitaban sus publicaciones sobre la vanguardia artística,... ...como se dejaban caer en los brazos cálidos de los grandes maestros. El Grupo del 27 surge, alrededor, precisamente,... ...de una conmemoración a Góngora, que es uno de los poetas españoles... ...quien más se ha preocupado, digamos, por el lado estético de la palabra,... ...con lo que se ha llamado el culteranismo. Góngora es un autor fundamental para estos poetas,... ...sobre todo, por ejemplo, para García Lorca,... ...y también para este grupo del 27. Con un abrazo en Góngora y en amistad,... ...saludaba Pedro Salinas a Gerardo Diego,... ...en la conciencia de estar sembrando la semilla de la joven poesía,... ...que miraba al pasado para terminar de definir su contemporaneidad. Reivindicar a Góngora supone reivindicar una especie de poesía... ...llena de metáfora, cargada de metáfora. Es decir, de poesía pura en el sentido de que la anécdota cuenta lo mínimo. Compartiendo los sabores del simbolismo... ...y del pulso poético y nacionalista entre Góngora y Mayarmé,... ...estos jóvenes poetas reclamaban al barroco precedente... ...la paternidad de una nueva conciencia artística y espiritual. El afán estético, es decir, el buscar un nuevo lenguaje poético,... ...es uno de sus elementos o preocupaciones fundamentales. Quien no lo hereda, ya hemos dicho, directamente... ...de la generación del XIV, de su antecesora,... ...sino que vuelve sus ojos más atrás, hacia principios del siglo XX,... ...sobre todo a los modernistas. Con Rubén Darío a la cabeza, que fue un elemento fundamental... ...en esta renovación poética de la época. Esmerados textos con aires gongorinos,... ...luciendo los frutos de esa alquimia verbal,... ...desataron amores y desamores entre los presentes y los ausentes. El auto de fe, celebrado como acto de provocación,... ...ya tremendamente vanguardista, con Damaso Alonso,... ...Gerardo Diego y Rafael Alberti encarnando un tribunal de inquisidores,... ...y la misa de Requiem a Luis de Góngora,... ...terminarían por consolidar este extravagante homenaje,... ...en alumbramiento de la joven literatura del XXVII. El acto de Sevilla lo organizan en buena medida... ...Gerardo Diego y Rafael Alberti, que habían ganado... ...execuo, el Premio Nacional de Literatura, el año 1925. Era la primera vez que se daba el premio nacional,... ...suele ser personal, individual,... ...pero en ese caso lo comparten Alberti con Marinero en Tierra. Todo el mundo sabe que Alberti gana el Premio Nacional... ...con Marinero en Tierra. Pero poca gente sabe que lo gana también Gerardo Diego. Y muchas menos personas saben que lo gana con un libro... ...que se llama Versos Humanos. Versos Humanos. 1925, deshumanización del arte. 1925 de Ortega, aunque había aparecido el año 1924... ...en los folletones del sol. Más allá de la ira inocua de Ortega,... ...Gerardo Diego recordaba a su maestro Lope de Vega... ...y a sus colecciones de poemas sobre lo divino y lo humano. Rimas divinas y rimas humanas. Es una anécdota que refleja el caldeamiento del ambiente... ...sobre la poesía pura o poesía impura. Por ese tiempo, visita Madrid, viene a la residencia precisamente... ...el gran poeta francés Paul Valéry, considerado uno de los grandes... ...de la poesía pura. Entre los mayores, Unamuno tachaba sin remilgos de mentira... ...la poesía de Góngora y de sus fervientes seguidores. Valleinclán miraba hacia otro lado... ...e indagaba en la renovación expresiva de sus esperpentos. Y dejando atrás Sevilla, elevada a capital de la poesía española,... ...la peripecia poética y el afán renovador de estos jóvenes poetas... ...van a encontrar una atmósfera fascinante para la creación artística... ...en la Residencia de Estudiantes de Madrid. La Residencia de Estudiantes... ...que se creó en la antigua Colina de los Chopos, a las afueras de Madrid... ...en ese momento, y que hoy constituye una de las dependencias incluidas... ...o relacionadas con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...fue en su momento un centro de interés intelectual importantísimo... ...ya que no solamente era residencia de estudiantes hecha al estilo... ...de los colleges ingleses y con la supervisión de su director Jiménez Fraud... ...sino también un centro cultural de primer orden donde se daban conferencias... ...además de que allí vivían como residentes... ...el trío del que se ha hablado y se ha escrito tantas páginas... ...que eran Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Presentaciones de Medicina, Física, Psicología... ...conferencias sobre arte, historia y literatura... ...se dan constantemente en la residencia, en un flujo espléndido... ...de talentos nacionales y extranjeros. Hay que modernizar a España, que España se tiene que europeizar... ...que España tiene que participar del pensamiento en el que estaba... ...enclavados y del pensamiento europeo... ...y entonces la residencia es un punto esencial en ese momento... ...para conseguir este logro. Y por eso se organizan conferencias, por eso también... ...conferencias donde va Breton, por ejemplo... ...pues al poco tiempo de publicar su primer manifiesto... ...donde va Madame Curie, en fin, donde va la intelectualidad... ...científica también y no solamente humanista del momento. En la negación de ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales... ...en materia religiosa, política o moral... ...Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate y Nicolás Almerón... ...habían creado ya en 1876... ...la Institución Libre de Enseñanza... ...para defender la libertad de cátedra. Este sería otro lugar de confluencia... ...entre los 500 de la residencia y los institucionistas... ...que la ciencia era un pilar esencial... ...para la renovación de un país. Ortega en eso coincide plenamente con los institucionistas... ...ve que la solución para renovar España, para crear una nueva España... ...que es un pensamiento esencial en este primer tercio del siglo XX... ...está en la educación, en la europeización... ...y en renovar las instituciones y en crear... ...todo este mundo intelectual que aparece... ...alrededor de los proyectos intelectuales de la Segunda República... ...con Fernando de los Ríos... ...como ministro de Instrucción Pública... ...y con ese afán de alfabetización, por ejemplo... ...que aparece en todo este contexto. Quedaba inaugurada así una etapa de desarrollo... ...para la ciencia y la cultura española... ...y una jugosa conexión con el pensamiento europeo... ...que llenaría de vigor, entre otras publicaciones... ...la revista de Occidente. Lorca, que había publicado en el año 1928... ...el romancero gitano, abandona todo lo que huela... ...a estrofa tradicional, poesía clásica, etcétera... ...y se va a Nueva York, donde escribe uno de los grandes libros... ...del siglo XX, que es poeta en Nueva York. Dalí, que se puede asimilar como pintor del XXVII... ...deja de hacer esos retratos bellísimos de su hermana... ...Ana María, que está en la Reina Sofía, en Madrid... ...el retrato de Buñuel, etcétera... ...y pinta ese gran cuadro surrealista... ...que quizás sea el cuadro surrealista más importante... ...y hablo ya del año 1929... ...fijaos que cerca con el XXVII... ...y en qué poco tiempo se produce esa revolución... ...Dalí pinta el gran masturbador. Vicente Alexandre escribe un libro de poesía en prosa... ...con el título Pasión de la Tierra. Rafael Alberti transita los universos de pesadilla... ...en su obra Sobre los Ángeles... ...y Cernuda abandona sus preciosas liras de perfil del aire... ...para atreverse con el verso libre. Este interés de los poetas del XXVII... ...por su intimidad y por un lenguaje vanguardista... ...que es en definitiva para lo que querían en su realismo... ...es decir, para decir aquellas verdades... ...que no se pueden decir de una manera más clara... ...como decía Luis Cernuda, parafraseando a Luis Cernuda... ...pues se vuelve hacia la colectividad... ...es decir, se vuelve hacia los problemas sociales... ...que van presagiando lo que va a pasar en 1936. Esta ruptura radical liderada por los intelectuales del momento... ...no tardaría en quedar plasmada también en la esfera política. El 14 de abril de 1931... ...se proclamaba la Segunda República Española. ¿Se puede decir que el XXVII fuera republicano? En un sentido amplio, sí. Sí, eran republicanos... ...participan en las actividades culturales de la República. Vicente Alexandre luego lo recordaría en un poema precioso... ...que está en Historia del Corazón... ...que dice... ...hermoso es, hermosamente humilde y confiante... ...vivificador y profundo sentirse bajo el sol... ...entre los demás, impelido, conducido, llevado... ...rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla. Las misiones pedagógicas, una de las más ambiciosas... ...creaciones de la Segunda República... ...se propusieron difundir la cultura general... ...la nueva orientación docente y la educación ciudadana... ...en pro de los intereses vitales y espirituales... ...de la población rural, sumida en índices... ...y en alfabetismo avísalos. Esta nueva constelación de jóvenes autores... ...respaldados por el clima renovador del momento... ...van a protagonizar, además, una simbiosis genial... ...entre tradición y vanguardia. Por lo tanto, en ese momento... ...en la poesía que hace este grupo... ...se va a unir esa tradición poética española... ...digamos, con la vanguardia que le viene del resto... ...de la vanguardia artística europea. Eso en cuanto a poesía. Y en teatro sucede, por ejemplo, en el Teatro de García Lorca... ...sucede también algo semejante... ...en esa unión entre el Teatro Clásico Español... ...de Lope de Vega y de Calderón de la Barca... ...que es un autor fundamental al hablar también de García Lorca... ...el Teatro de García Lorca, por ejemplo, influye... ...en una obra tan vanguardista como El Público. Con su obra El Público... ...Lorca se sumerge en una búsqueda introspectiva... ...y en el proyecto de la barraca... ...inaugura una preocupación social... ...que pretende llevar la obra teatral de los dramaturgos... ...a los confines de la España profunda. Pero ese 27 genuino... ...cantaba en sus textos liberadores... ...sin saberlo un fin cercano. El restaurante Los Galayos... ...sería uno de sus últimos lugares de reunión. En ese restaurante... ...se celebra un acto... ...en homenaje a Luis Zernuda. Luis Zernuda acaba de publicar... ...la realidad y el deseo. Ahora el que habla... ...es Federico García Lorca. Es el que presenta el acto... ...y se vuelca. Estamos viendo que este 27... ...ya no es estrictamente literario. He citado ya varios nombres... ...que no son literatos. Por ejemplo, Maruja Mayo... ...que es pintora... ...la argentinita... ...que canta y baila. Hay también un profesor... ...un jovencísimo profesor... ...que es Moreno Báez... ...que luego llegó a ser catedrático... ...muy importante... ...en Galicia... ...en su tierra. Y están... ...de pie digo... ...Vicente Aleixandre... ...Federico García Lorca... ...Pedro Salinas... ...que fue nombrado por la República... ...primer rector... ...de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo... ...que fue una universidad diferente. Y la actividad expansiva de la España moderna... ...liderada por la República... ...seguía prosperando en las letras de revistas... ...como Litoral... ...con malagueños ilustres... ...como Manuel Altolaguirre... ...y Emilio Prados. Las afinidades vanguardistas... ...se filtraban ya sin remedio... ...rompiendo el equilibrio manido... ...de la cultura artística anterior... ...con capitanes indiscutibles... ...como Salvador Dalí... ...al que Lorca... ...seguiría con auténtica pasión. Siendo, por ejemplo... ...uno de los elementos vanguardistas... ...esenciales... ...que aparecen también en su obra... ...en ese conjunto... ...entre tradición y vanguardia... ...y que García Lorca... ...en el caso de García Lorca... ...la influencia de Dalí... ...es una originalidad... ...con respecto a sus compañeros de generación... ...ya que no se da esa influencia... ...artística daliniana... ...en ningún otro poeta del 27... ...fundamentalmente... ...eh... ...como aparece en García Lorca. Si bien fruto de la evolución vital... ...poco tendría que ver el Lorca dulce y gracioso... ...del romancero gitano... ...con el de un poeta en Nueva York... ...más preocupado ya por las desigualdades sociales... ...que por la transformación de los lenguajes. Abril del 36... ...18 de julio... ...estas sonrisas que aparecen aquí en los gadaños... ...aquella camaradería... ...aquel elogio del arte... ...desaparece entre las bombas... ...entre los crímenes... ...el exilio, etcétera. La generación del 27... ...es una de las víctimas importantes... ...de la guerra civil española... ...porque, como todos sabemos... ...García Lorca fue fusilado en 1936... ...casi al comienzo de la guerra civil... ...casi todos sus miembros se van al exilio... ...execto Vicente Alexandre... ...por su enfermedad... ...una enfermedad renal... ...por... ...también... ...se queda en España... ...Damasu Alonso... ...y también Gerardo Diego. Limitado su campo de acción y de pensamiento... ...por el horror de la guerra primero... ...y por la censura ideológica de la dictadura después... ...los que se quedan... ...habrán de condicionar su producción literaria... ...a estos nuevos tiempos oscuros... ...y mantendrán una cautelosa relación... ...con sus colegas exiliados. Los demás se marchan al exilio... ...Rafael Alberti... ...acabará en Argentina... ...luego también en Italia, en Roma... ...Luis Ternuda también vivirá en México... ...después de un exilio... ...de una estancia en Inglaterra... ...y Pedro Salinas y Jorge Guillén... ...serán profesores universitarios... ...en universidades estadounidenses. Jorge Guillén llevará su cántico republicano... ...hasta América... ...donde se convierte en clamor... ...por el dolor del exilio. El 27 del 48... ...es un intento... ...de reagrupar... ...de reagrupar... ...todo lo que había quedado... ...o parte de lo que había quedado... ...sin destrozar... ...del 27. Uno de los artífices... ...de aquello... ...es... ...damaso Alonso... ...damaso se quedó... ...se quedó en España... ...pero iba y venía... ...estaba muy marcado... ...muy vigilado... ...por la policía política... ...franquista, etcétera... ...como Vicente Aleixandre... ...como casi todos... ...pero... ...él iba... ...a dar conferencia... ...y allí intenta... ...en Midbury... ...reagrupar... ...allí coincide... ...en ese verano del 48... ...coincide... ...Damasu Alonso... ...Cernuda... ...Jorge Guillén... ...Pero Salinas... ...que iba y venía... ...pero ya no hay solución... ...el 27 se ha disuelto... ...para siempre... ...y... ...de alguna manera... ...se reagrupa... ...en España... ...los restantes... ...los que se salvan... ...del naufragio... ...que son... ...Vicente Aleixandre... ...Gerardo Diego... ...y Damaso Alonso... ...tres amigos... ...que fueron ya amigos... ...hasta la muerte. Y dado que el 27... ...no nació como tal generación literaria... ...sino hasta bien avanzado el siglo... ...y hasta que las confluencias... ...y diferencias entre sus autores... ...definieran el pálpito común... ...de la nueva literatura... ...sería Damaso Alonso... ...quien escribe en un breve ensayo... ...por primera vez... ...acerca del significado orgánico... ...de esta conjunción estelar. Yo creo que... ...el 27 es... ...absolutamente irrepetible... ...por varios motivos... ...quizá... ...uno de ellos... ...porque encerraba... ...siendo un grupo... ...más o menos homogéneo... ...la generación de la amistad... ...etcétera... ...que se le ha llamado... ...sin embargo... ...encerraba una serie de... ...genialidades individuales... ...muy potentes... ...pero no solamente muy potentes... ...sino... ...que evolucionaron mucho... ...por ejemplo... ...Cernuda... ...¿qué tiene que ver... ...el Cernuda... ...de... ...por ejemplo... ...esas Cernuda de las Liras... ...que publica en la revista de Occidente... ...el año 1925... ...al Cernuda... ...que dice... ...España... ...España un nombre... ...España ha muerto. La dictadura franquista silenciaría... ...durante décadas... ...el espíritu libre y renovador... ...de la generación del 27... ...sólo escuchado en los destinos del exilio. Esta polifonía de voces... ...moldeada por las condiciones sociales... ...económicas y políticas... ...de una época irrepetible... ...y por la extraordinaria confluencia... ...de sus componentes... ...sembraría después de casi cuatro décadas de dictadura... ...la semilla de la España democrática.